El Pueblo Unido El Pueblo Unido jamás será vencido El Pueblo Unido jamás será vencido El Pueblo Unido jamás será vencido Me quiere cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera Florecer la luz del rojo amanecer Anunciarás la vida que vendrá De pie luchar el Pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate se alzarán Dirán canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El Pueblo Unido jamás será vencido El Pueblo Unido jamás será vencido La patria está portando la unidad El norte a sur se movilizará Desde el salán al diente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irá La patria cumplirá su paso ya Anunciar por venir De pie cantar El Pueblo va a triunfar Su don es ya Y con él la verdad De acero son Al diente batallón Sus manos van Llevando la justicia y la razón Mujer con fuego y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante El Pueblo Unido jamás será vencido 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 Realigned con voz de gigante La, 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 la... ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!